¡Hola! ¿Cómo estás? Y bienvenido al dibujante, el día de hoy vamos a dibujar a Goku, la resurrección de Freezer, así que empecemos. Vas a tomar tu lápiz y vas a dibujar dos círculos en tu hoja de papel, los cuales van a ser la cabeza de Goku y de Freezer respectivamente. La cabeza de Goku, la vives por la mitad y le vas a dar la forma triangular en la parte inferior del rostro, ya que Goku no tiene el rostro totalmente redondo. ¡Muy bien! Ahora vamos a darle forma a los ojos, que son dos triángulos que van hacia el centro. ¡Muy bien! Recuerda hacer el aspecto enojado, por eso las cejas van hacia el centro inclinadas. Y las pupilas son simplemente dos pequeños círculos, no los hagas muy grandes ni muy pequeños, hazlos más o menos para que te queden perfectos. Muy bien, corregimos un poquito para que el rostro quede un poco más recto. ¡Excelente! La boca de Goku va a ser muy enojada y va a ser abierta, entonces la dibujas un poco abierta, no mucho, para que se vean los dientes. Muy bien, ya que tenemos el rostro Goku, vamos a hacer el cabello. Recuerda que el cabello Goku es muy alborotado y muy puntiagudo. ¡Excelente! Algunos mechones cubren la parte de la frente y otros mechones van hacia afuera. Para que el dibujo te quede muy bien, recuerda que el cabello Goku suele ser mucho más grande que su cabeza. Si lo haces más corto, de pronto no te quede tan bien el dibujo. Muy bien. Agregamos unos pequeños detalles y por debajo de la línea de la oreja dibujamos el traje Goku. No va a ser totalmente recto, va a ser inclinado hacia la izquierda para darle el aspecto de que está peleando contra Freezer. El traje de artes marciales de Goku suele ser muy arrugado, entonces tenlo en cuenta. Vamos a hacer el puño cerrado de Goku sobre su cabeza. Haces primero un círculo para delinear la línea guía muy bien y dibujas los cinco dedos. ¡Excelente! Esta parte te puede tomar mucho tiempo para que te quede muy bien, no te preocupes. Si tienes que ver este video un millón de veces, está muy bien porque entre más lo veas, vas a perfeccionar tu dibujo. Terminas de dibujar el traje y dibujas el cinturón. Nunca olvides dibujar el cinturón, sino no te va a quedar muy bien el dibujo. Ahora vamos a dibujar a Freezer. Primero dibujamos unas cuantas figuras geométricas para hacer el dibujo guía, el boceto, y ya podemos empezar a añadir detalles. El cuerpo de Freezer también es un poco musculoso como el de Goku, entonces no va a ser muy difícil dibujarlo. Recuerda que su codo va a estar sobre el de Goku, entonces este se tiene que ver por encima. No dibujes completamente el brazo de Goku, sino se te va a estropear el dibujo. Como ves, simplemente guiándonos por las figuras geométricas que fueron los círculos, podemos añadir los detalles. Dibujar a Freezer suele ser un poco más sencillo que dibujar a Goku. El ojo de Freezer es como un romboide, como un rombo alargado, que en la punta tiene el ojo. Ambos están muy enojados, entonces recuerda darle ese aspecto malvado a Freezer. Muy bien, la boca va a ser similar a la de Goku, va a ser abierta pero solo se van a ver sus dientes. Otro círculo para dibujar la oreja y en la cabeza le terminas de dar el aspecto circular. Muy bien, ya casi terminamos de hacer el dibujo. ¡Excelente! Ahora lo que vas a hacer es tomar un lápiz, un microponta, un bolígrafo y vas a delinear todas las líneas que desees. Y después tomas un borrador y eliminas todo el lápiz. Así te va a quedar un dibujo perfecto. ¿Y ahora qué sigue? Ahora vas a usar toda tu creatividad para colorear el dibujo, vas a usar todos los colores que tengas. Si quieres usar pinturas, marcadores, quieres usar ciertos efectos especiales que tú desees, lo puedes hacer. Yo voy a usar simplemente los colores que usaba cuando yo estaba en el colegio, para que te des cuenta que con cualquier tipo de material se puede hacer este increíble dibujo. Y poco a poco voy coloreando. Recuerda, el traje de Artes Marciales es naranja, el cinturón azul, el cabello de Goku es negro. En cambio Freezer tiene partes que son púrpuras y el resto de su cuerpo es común entre gris y azul claro. Excelente. Muy bien, ya hemos terminado de dibujar a Goku la resurrección de Freezer. Espero te hayas divertido mucho en este video tutorial de El Dibujante. Recuerda compartir este video con tus amigos. Por favor, regálanos un me gusta en la parte inferior de este video. Y bueno, no olvides suscribirte para que sigas mirando los nuevos videos de El Dibujante. Y así seas un gran artista. Así que, chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!